Hola, Mati. Muchas gracias por el esfuerzo en crear este Discord. Ha sido por lo menos dos semanas de dedicación, ajustes y mejoras para que la comunidad de Proof of Humanity pueda tener en un solo lugar todas las conversaciones. Aquí vamos a tener una serie de ventajas como tener también oferta de productos, propuestas de mejora, acceso a noticias, herramientas y eventos. Inclusive, acceder a oportunidades de colaboración y contratación, ¿no? ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo estás? Sí, la verdad que bastante contento con el trabajo y más con Discord, que nos da una herramienta muy importante para poder hablar con todos los necesitados en esta comunidad, ¿no? Sí, genial. La verdad es que muchas gracias por esto. Vamos a empezar el tuto para enseñar a la gente cómo poder acceder. A ver, explícame, ¿cómo accederán nuestros compañeros iguales humanos? Sí, bueno, ellos van a recibir una invitación. Ahí te envié una a tu Telegram. Ok, ok. Ya lo veo. Accedo. Y está cargando. En este caso, ya tengo Telegram, y por eso es que me sale aquí el de unirse directamente al servidor. Pero en el caso de que no tenga una persona, una cuenta, es sencillo, ¿no? Se la tiene. Sí, sí, sí. Se puede hacer la cuenta tranquilamente, sí, no hay problema. Vamos a poner ahí un enlace en la descripción que explica paso a paso para cualquiera que tenga un problema. Muy bien, pues, ¿y entre? ¿Qué hago aquí? Y ahí diríjate al canal que te recomienda para leer las normas. Ok, ¿le pico aquí? Sí. Sí. Ok. Ahí encontrarás las normas del servidor. Perfecto. Más que nada para que haya un ambiente de convivencia. Claro, esto justo es para tener respeto, estructura, orden. Gracias por ponerlas aquí. Es importante que los que nos están viendo y escuchando lean estas. Yo ya las leí porque antes estaba aquí en este canal. Entonces, es súper recomendable que las lean antes. Y bueno, ya que las leí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ahora, luego de leerlas, tenés que reaccionar al emoji que figura ahí y te va a dar acceso al servidor. Ok, ya le di clic. Ah, ahí está. Perfecto. Ahí está. Ok, ya me apareció todo. Bueno, ahí tienes las diferentes canales que vas a encontrar. Ok, y aquí me está apareciendo todo esto. ¿Qué es lo primero que yo tendría que hacer? Bueno, primeramente, tienes que ir a las reglas. Vas a encontrar unos nuevos mensajes. Ah, sí, perfecto. ¿Y qué hago aquí? ¿Qué hago en esta parte? Aquí dice, dependiendo de tu necesidad. Bueno, básicamente, el servidor se dedica a ayudar a las personas que van a ingresar en el sistema PO, entonces, Proof of Humanity, entonces, digamos, tienen que reaccionar a los emoji, dependiendo de las necesidades, ¿no? Ok, entonces, justo aquí dice, para la verificación de foto y video, selecciona este emoji. Entonces, las personas que apenas están buscando registrarse y quieren validar su foto y video, tienen que darle clic aquí. Y con eso, se abren canales específicos para esta necesidad. Una vez que la persona, pues, ya no tiene la necesidad de esto, que ya fue, digamos, su perfil fue validado, entra, ahora se está registrando, le puede quitar aquí y desaparece, como vieron. Lo mismo pasa con estos otros, que es si yo tengo la necesidad de buscar funding, pues, le doy clic aquí y me voy a poder ir al canal, y el canal tiene sus reglas, tiene el estado de los perfiles y cómo van las cosas por ahí. Cuando ya me fondearon, entonces, quito esto para que me deje de aparecer. Y lo mismo pasa con este, para si necesito el vouching. Exacto. Ok, súper. ¿Y qué pasa, por ejemplo, para las personas que están ayudando aquí en la comunidad? Por ejemplo, en los de Application Check o en estos de crowdfunding. Sí. Bueno, la persona que desea ayudar en el servidor puede ir al canal de Chose Your Role, que está en Oportunidades de Colaboración. Y van a encontrar una serie de roles que se pueden autoasignar dependiendo de su conocimiento, ¿no? Ok, está súper. Y aquí, estos roles son básicamente si tienes una habilidad profesional para que también te puedan elegir o puedas tú buscar proyectos en los cuales colaborar. Claro, claro. Inclusive poder ser contratado. Pero también otros roles que son los que ayudan a la comunidad, por ejemplo, de asistente y que son personas que han estado apoyando desde siempre ahí en Telegram. Y si tú eres una persona que ha estado apoyando, quien nos está escuchando, que han estado apoyando a la comunidad, nosotros ya te identificamos y te vamos a dar este rol cuando entres acá, que no es un rol que puedes elegir porque es un rol de confianza. Y cuando estés acá colaborando, igual si, por ejemplo, antes no habías estado colaborando y aquí en el disco empiezas a colaborar, también te vamos a dar este rol y te vamos a preguntar, bueno, si deseas tener el rol. Sobre estos roles, vamos a tener un video específico para hablar sobre esta parte, así que igual ahorita nos la saltamos, pero estén al tanto de ello. Oye, y Mati, a todos nos encanta chatear. ¿Dónde hacemos eso? Bueno, el servidor tiene un chat internacional donde van a encontrar diferentes canales para poder respetar también los diferentes idiomas. Eso va a depender de cada miembro, ¿no? Súper. Y aquí hay un punto importante que es que tenemos este salón de conferencias. Exacto. Vamos a tener eventos. El evento próximo se llama Agro Humano. Y será una sesión de discusión, debate y deliberación en vivo sobre un tema del foro de gobernanza. Así que pronto más detalles. Oye, Mati, ¿y qué es el ecosistema Proof of Humanity? Bueno, ahí vas a encontrar todo lo que se refiere a PO, explicaciones, link a comentarios, dudas. Todo lo que puedas tener de conocimiento se puede ver ahí. Ok, está súper bien. Vienen los dos idiomas principales. Ok. Y, por ejemplo, aquí tenemos también otros proyectos como el PO Companion. Aquí tenemos la tienda de UBI Peer to Peer. Y aquí se van añadiendo otros proyectos de la comunidad. Así que si tú tienes una propuesta, la vas a poner también acá o aparecer aquí. Y así otras personas van a poder también conocer sobre lo que se está haciendo en Proof of Humanity. Súper. Oye, Mati, qué guay está el Discord. Está súper tremendo este trabajo. Muchísimas gracias por todo lo que has estado haciendo. Estamos por acabar. ¿Qué nos hace falta de ver por aquí? Este, no, más que nada, bueno, algunos lujitos que tiene el servidor, digamos, las noticias que salen en las redes, videos con ayudas. Y después tiene, tiene un, para elegir el país donde sos, si querés. Ah, mira, qué bien esto. Bueno, después tiene chat de conferencias. Los diferentes grupos tienen chat para hablar entre los usuarios si quieren despejar dudas charlando. Súper. Oye, y una cosa más. Necesitamos ver funciones esenciales para conocer en Discord o para aplicar aquí, que son parte de la comunidad. Una cosa muy importante de las funciones de Discord y parte de la cultura de la comunidad es ser agradecidos. Y entonces, por aquellas cosas que la gente está haciendo o está ayudando, pues podemos reconocer este esfuerzo. Y aquí en el chat de español tenemos un ejemplo. ¿Cómo lo hacemos? A través de un bot de reputación. Con dos puntos, dos puntos. Escribes rep. El nombre de la persona que uno quiera reconocer. Y entonces le pones signo de más, espacio y el comentario, la razón por la cual quieres agradecer. Por poner la heap 16. Gran trabajo. Y entonces se hace el bot o el bot hace una reputación y le da puntos a esta persona. Y así vamos a ir reconociendo quiénes son esas personas que más están contribuyendo a la comunidad. Y esto es súper importante. Y otra cosa es cuando alguien está comportándose de manera inadecuada, hay dos cosas que pueden las personas que nos están escuchando hacer. Una, llamar al moderador o al administrador. Y eso lo hacen poniendo arroba admin, por ejemplo, o arroba mod. Y entonces con esto van a llamar a las personas que tienen este rol. Y así estas personas van a intervenir para controlar la situación, para hacerlo lo adecuado, que se valgan las reglas de la comunidad. Y la otra cosa es también este de rep, pero en vez de poner una cuestión positiva, se puede poner una negativa y la razón. Y entonces esto igual les decimos que no es un juego, es algo que tengan que hacer de manera consciente porque al final estarán afectando la reputación de una persona. Pero son herramientas que nos van a ayudar a tener un mejor ambiente aquí en la comunidad. Y pues, bueno, muchísimas gracias, Mati, por esto. Los invitamos a todos a que formen parte del Discord. Estaríamos teniendo muchos eventos y recordar que estamos aquí. Este Discord fue hecho por la comunidad, para la comunidad. Y estamos todos aquí para ayudar, para fortalecer al token, para fortalecer a Proof Humanity. Y también recordarles que el conocimiento de ustedes que nos están escuchando, su tiempo y habilidades, son súper valiosas para mantener e incrementar el precio del token. Así que entren a Discord, pregunten cómo pueden ayudar o creen su propia propuesta de producto y busquen a quienes les resuene en esta propuesta para que juntos podamos hacer la realidad. Estén atentos que tendremos muchas noticias y eventos próximamente. Gracias. Mati, ¿quieres agregar algo? No, no, nada más, Humberto. Los invitamos a todos a unirse al Discord y, bueno, trabajar juntos como comunidad. Súper, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Adiós.